Ahora nos dirán, eh, no me ayudáis Nosotros solos Tira la ulti No, no tira Es que no tenemos daño, Ovid Eso es lo malo No, tampoco nos quita mucho No se están enterando de nada Tampoco nos quita vida A ti un poco Deja que me pegue a mi, aléjate un poco Nos están matando Alejaros Beto, me cago, en Dios Beto, me cago El smite ¿Me puteas? Es que es broma, ¿no? Tú estará como que déjoder Ay, joder No, viste lo que quedó Si tira la ulti, pero no me dejaste A ver, ya podías tirarla en ese momento De desesperación La única vez que me matan en la partida Y es Barry Es pateta A mí también No, no, no No, no No, no